Bueno, hoy estamos en el municipio quizás más famoso ahora del mundo, el municipio de Escusas, el municipio de ese acelerador de partículas, con el alcalde de Escusas, con Luis Miguel, alcalde de Venta de Huelma, presentando esta campaña, la campaña de Contamos Contigo, una campaña con la que pretendemos desde el consorcio y de la empresa ser cubrida encargada de la recogida de residuos sólidos, concienciar a nuestros vecinos y vecinas y hacerlos partícipes de la necesidad de que entre todo y todas hagamos unos municipios mucho más limpios y mucho más saludables. Pues bueno, agradecemos al consorcio su gran labor y entre ellas, pues el intentar concienciar a la gente de la importancia que tiene y que todos pongamos de nuestra parte, porque si bien los ayuntamientos somos los responsables de la limpieza, la recogida, con esta campaña de Contamos Contigo lo que intentamos transmitirle a la ciudadanía es que también son necesarios, son una pieza clave a la hora de cumplir con las normas, unas normas que tiene que haber un principio de humanidad, el tener, el tirar la basura a su tiempo, el poder reciclar y esto no sería posible sin el apoyo del consorcio, evidentemente, estamos por los pequeños y gracias a la unión y gracias a todos los miembros que compone el consorcio, pues son muy importantes estas campañas para de alguna manera intentar concienciar. Muy agradecido al consorcio de la Vida Sierra Elvira por venir aquí a la comarca del Temple, a Cusa, a Ventra de Wilma y Ácula a iniciar esta campaña que es súper interesante y creo que debemos tomar conciencia todos de ellos, Contamos Contigo es su nombre, donde todos contamos con un papel muy importante para que la basura, el plástico, el vidrio y todo lo que generamos de residuos, pues vayan donde tienen que ir. Ahora la función es de todos, por nuestra parte también tenemos que tener compromisos de tener cada vez mejores contenedores, facilitar a la ciudadanía la labor del reciclado y nada, encantados con la empresa Cerco Vira, que siempre nos tiende la mano cuando nos hace falta. ¡Gracias!